a la ceremonia de graduación de la tercera generación de la licenciatura en periodismo 2019-2021, la segunda del doctorado en estudios no hispanos 2016-2021 y la tercera del mismo doctorado 2018-2022. Nos acompañan en el presidio el doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en representación del señor rector, doctor Rubén Ibarra Reyes. La doctora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. La doctora Isabel Terán Elizondo, docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades, quien tiene la mayor antigüedad en este centro de trabajo. El doctor Alberto Pío, docente investigador de la Unidad Académica de los Estudios de las Humanidades. Y el doctor Álvaro López Limón, también docente investigador de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. La declaración de los derechos humanos en su artículo 23 señala que la educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos del mundo con la intención de construir un camino hacia la paz. Indudablemente, el objetivo es difícil de lograr. Por ello, en todos los espacios académicos debemos fomentar esos valores mediante la educación. Para iniciar este solemne acto, la doctora Verónica de Carmen Murillo Vallejos, directora de la Unidad Académica, dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todos. En el marco del 190 aniversario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, damos inicio a nuestra ceremonia de graduación de los alumnos de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y de las Humanidades, de Francisco Javier Fernández Martínez, del doctorado en Humanidades y Artes, de la generación dos mil diecinueve, dos mil veintiuno de la licenciatura en Periodismo, y de las generaciones dos mil dieciséis, dos mil veinte y dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, del doctorado de Estudios Novo Hispanos. Agradecemos en primer lugar su presencia a los miembros del Presidium que hoy nos acompañan, al doctor Ángel Román Gutiérrez, quien nos acompaña en representación del rector, doctor Rubén Ibarra Reyes. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Al doctor Álvaro López Limón, coordinador académico de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y a nuestros grandes miembros de la planta docente, todos, bueno, algunos ahí abajo, acá arriba en el Presidium nos acompaña la doctora María Isabel Terán Elizondo, la doctora Emilia Reséndez y el doctor Alberto Ortiz, a quienes también agradezco su presencia. Es motivo de celebración el solo hecho de poder estar aquí por fin, juntos, de contar con la presencia de nuestros queridos egresados después de casi tres años de aislamiento y restricciones. Antes de eso, nos permitíamos soñar, soñar lo que queríamos hacer con mayor libertad que ahora. Francisco Javier Fernández Martínez. Él no pudo llegar a este despertar, pero sí hizo muchas cosas antes de irse. Me tocó recibirlo en mi oficina, donde cogió porque comenzaría con los trámites de titulación. Su semblante de un niño que regresa a un lugar feliz, de quien le está en el umbral para dar el paso que lo quiere a los objetivos merecidos por el largo trabajo. Entonces todo se dispersó del tiempo, en su familia que hoy está aquí, por él y con él. Después de un infinito momento en la espera de dar aquel paso suspendido por él entonces. Bienvenidos a la familia de Francisco. Nuestros regresados de la licenciatura en periodismo también aquí están. Cuando entraron soñaron en dos mil diecinueve con las aulas que apenas en el segundo semestre se les cerraron, forzando a todos a experimentar a la distancia y dejando cada vez más lejos algunas de las expectativas prometidas. Terminaron sus estudios en diciembre de dos mil veintiuno, todavía sin permiso de que pudiéramos realizar la merecida ceremonia de graduación. Que pudiéramos realizar esta ceremonia que hoy nos reúne aquí y a ello se suman los retazos de aquellas esperanzas que pudimos atrapar y ofrecerles con todo nuestro cariño. Felicidades, chicos, ya llegamos a este momento y yo sé que ustedes apenas comienzan, faltan muchos más momentos. Mis niños de la generación dos mil dieciséis, dos mil veinte. Una generación brillante. Con ellos me permití soñar, aunque también se atravesaron algunas pesadillas por ahí. Recuerdan cuando nos permitimos reír juntos proyectando aquella graduación que debía haberse realizado en dos mil veinte. Con la marcha de Zacatecas, la banda del estado, los tacones altos y la tierra suelta. Bueno, en realidad llena de piedras. Todos aquellos detalles que incluso ensayamos algún día. De eso solo quedó un abrazo virtual frente al monitor de la computadora cuando así tuvieron que realizar su examen doctoral. Me alegra verlos aquí, juntos, para poder decirles doctores bienvenidos. darles un abrazo grande a propósito del grado obtenido, un abrazo tardío por la amistad también. Gracias por estar aquí. Queridos alumnos de la generación dos mil dieciocho, dos mil veintidós. Una de las más originales quizás en sus proyectos, de las que más desafíos nos trajeron a todos los profesores quizás. Para ustedes sí es un adiós de este ciclo en tiempo real. El fin del ciclo de sus vidas, ese ciclo que decidieron compartir con nosotros, con los integrantes de la unidad académica de estudios de las humanidades. Con nosotros, los profesores, sus compañeros, nuestros queridos administrativos de la unidad académica. Hoy egresan también, ustedes sí terminan sus cursos apenas, todavía les faltó su examen. Pero todavía estamos aquí todos para apoyarlos. Porque por fortuna, después de casi tres años de aislamiento, podemos estar juntos hoy, aquí. Era una gran ilusión de volverlos a ver, de que se volvieran a ver entre ustedes, porque también sé que algunos ya tomaron su rumbo. De saber que están con nosotros como quisieron estar antes y como quisieron volver a estar hoy. Bienvenidos a todos. Esto es motivo de la celebración. Estamos juntos otra vez. Bienvenidos y comenzamos con esta celebración. Muchas gracias. En los tiempos convulsos que vivimos, dedicarse al periodismo se ha convertido en un verdadero reto. Cabe preguntarse, ¿por qué cursaron la licenciatura del periodismo? Las respuestas son múltiples. El gusto, la necesidad, la vocación, el deseo de superación, en fin, cada uno de estos jóvenes tiene su propia respuesta. Yo deseo que el mismo gusto y entusiasmo, aunque los vi llegar en sus primeros días de clase, se mantengan y continúen en el camino de la superación. Enseguida, el doctor Álvaro López Limón, docente de la unidad académica, les dirigirá un mensaje a los alumnos de la licenciatura del periodismo, los nombrará para que les dieran sus documentos y un obsequio de la dirección y se reconocerá el primer promedio de la generación dos mil diecinueve, dos mil veintiuno. Adelante, doctor. Buenas noches. Antes que nada, me voy a permitir hacer una breve reflexión orientada a la importancia que tiene el periodismo, no solamente a nivel de Zacatecas, sino a nivel internacional. Como todos sabemos, el periodismo ha estado permanentemente amenazado en lo que fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ha habido una persecución tenaz en contra del trabajo periodístico. Europa, Medio Oriente, América Latina, México y no se diga Zacatecas, convulsionados por el reparto de la riqueza a propósito del patrón de reproducción social del capitalismo, los periodistas no encuentran un solo espacio en donde puedan manifestar una opinión libremente. Y sin embargo, nuestra noble universidad arriesga, mediante un voto de confianza a la posibilidad de profesionalizar aquellos compañeros periodistas que por cuenta y riesgo iniciaron su trabajo como reporteros. Quiero decirles, como se nos dije la primera ocasión en que les di clase, un reportero es el hombre más libre que existe, pero también es el hombre más solo, siempre dudando, siempre nervioso, siempre a la expectativa de que su fuente informativa no lo vaya a desdecir, de que su fuente informativa sea verídica. Es decir, el periodismo junto con otros saberes está permanentemente atento a la construcción social de la verdad, a la construcción social de la opinión pública. Por ello, me permito felicitarlos grandemente por esta oportunidad que se dieron de profesionalizarse a través de nuestra institución. Hoy cierran un ciclo y esperemos que ese ciclo permita aperturar otras posibilidades y marcar en el horizonte la alternativa de continuar en su formación académica, pero sobre todo en la defensa de la verdad de lo que socialmente es necesario saber. No tiene mucho sentido hacer una lista de todos los problemas por los que atraviesa socialmente nuestro país y nuestro estado. Ese es un trabajo que lo dejamos al periodista. Ese es un trabajo silencioso, callado, arduo y no pocas veces desinteresado. Hoy agradezco la oportunidad de que esta generación me haya permitido vertir mis opiniones y tenerlos como alumnos. Estamos en la mejor posibilidad de reestructurar nuestro programa. Estamos evaluando, junto con el escenario de la Reforma General de la Universidad, la posibilidad de aperturar alternativas académicas orientadas al periodismo y la comunicación social que tanta falta nos hace en el Estado y en el país. Sin más, me permito nombrar a nuestros queridos alumnos de la generación 2019-2021 para que reciban su reconocimiento. En orden de vista, Paloma Sol María Anguiano Aguilar Alejandra Bernarda Camarillo Quiñones Miriam Guiselec Cruz Domínguez Jesús de Anda Miranda Yasmane García Hernández Yasmane García Hernández Angélica Berenice del Río Barrón Adriana González Veina Suced Michelle Goitia Ramírez Suced Michelle Goitia Ramírez Marlene Hernández Ibarra María Anilu Hernández Romero Abraham Esaúl Hernández Vázquez Juan Omar Robledo Covarrubias Montserrat Terea Montserrat Terea Terea y finalmente pero no el último Alejandro Jorge Alejandro Vázquez Vázquez a quien debemos felicitar por ser el mejor promedio de su generación. Bueno, me informan que por seguir en el deporte no pudo asistir, pero de cualquier manera vaya el reconocimiento para nuestro compañero Jorge Alejandro. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. Los esfuerzos y la dedicación que hacemos en aras de la superación se ven coronados cuando culminamos un proceso, cuando nos entregan un documento que quita los estudios realizados. Desafortunadamente, hay ocasiones en que ese momento no se alcanza. Es el caso de un empresario de nuestro doctorado, Francisco Javier Fernández Martínez, quien se nos adelantó el camino el 11 de diciembre del 2020. En este contexto, la doctora María Isabel Terán Elizondo dirigirá unas palabras sobre su trayectoria y entregará la documentación y un reconocimiento a la familia de Fina. Muchas gracias, miembros del presidio, doctores, egresados, sus familias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para quienes integramos la comunidad académica de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. Y qué alegría, como ya se dijo aquí, poder estar juntos de nuevo después de un tiempo haciado que pareció eterno. La pandemia mundial nos permitió darnos cuenta de que una buena parte de lo que somos depende del contacto cercano con los demás, de lo importante que es para la salud física y mental la cercanía, el contacto físico y las miradas, las risas, las charlas, el compartir y departir con otros. Esta tragedia nos recordó también algo que olvidamos por obvio, pero que cuando nos toca de cerca nos conmociona, la fragilidad y fugazidad de la vida. La vida, decían los poetas barrocos, es teatro, es sueño, es sombra, es humo, es polvo, es nada. Todos, en mayor o menor medida, tuvimos en los últimos años un encuentro cercano con la muerte. Algunos, en carne propia, aunque lograron felizmente sobrevivir a la enfermedad. Y otros, porque ésta se llevó a familiares o amigos. Todos, de alguna forma, nos quedamos huérfanos de alguien. Y después de esta experiencia que compartimos como humanidad, no somos ni podremos volver a ser lo que éramos. Porque a golpes de realidad y por las malas, entendimos que debíamos revaluar nuestras prioridades. La vida es corta y frágil. Nos lo recuerdan desde la antigüedad los poetas y los filósofos. Pero ante esta verdad incómoda que pudiera llevarnos a ver el vaso medio vacío, la mejor respuesta, planteada hace siglos por los estoicos, es el optimismo de celebrar la vida. En el siglo XX, Albert Camus representó esta optimista actitud en el mito de Sísifo, la eterna y cíclica lucha humana que se niega a ceder a la distribución. D'un spiro, espero. Así es que hoy y siempre celebremos la vida. La que tenemos en este instante, la de quienes se fueron y la de los que nos hemos quedado por un tiempo más. La que podemos disfrutar hoy, juntos de nuevo, aquí y ahora, en este evento que es motivo de alegría y esperanza. Y es desde esta perspectiva que quiero recordar y me cabe el honor de dedicar unas palabras de reconocimiento a Francisco Javier Fernández Martínez. Egresado de la generación 2008-2012 de nuestro doctorado, que por entonces llevaba el nombre de Humanidades y Artes, quien prematuramente se nos adelantó en el camino durante la pandemia el 11 de diciembre de 2020. Entusiasta, optimista, generoso, amable, curioso y sonriente, ingresó al doctorado teniendo una amplia trayectoria académica. Licenciado en letras hispánicas, especialista en docencia en lengua y literatura y en enseñanza y aprendizaje en línea, y maestro en literatura. Además, Francisco tenía una amplia trayectoria como profesor del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A lo largo de su trayectoria académica, previa y posterior al doctorado, en su faceta de investigador, Francisco publicó dos libros, 30 artículos y presentó muchos trabajos en foros académicos tanto en el país como en el extranjero. A la par de esta vocación investigativa, cultivó con gran pasión la de docente, pues durante años se dedicó a la enseñanza de estudiantes de preparatoria y licenciatura, inspirando en ellos interés por la literatura, el periodismo, el arte y la historia. A estas dos pasiones sumó a una tercera, la de divulgador de la cultura regional. A partir del 2012, que Francisco terminó el doctorado, se volcó en el desarrollo conjunto de estas tres pasiones interrelacionadas en la maestría en artes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual fue docente, investigador y coordinador, y la cual llevó a su ingreso al PNPC del CONACY, combinando estas actividades con proyectos de difusión en diversos medios de comunicación, como el programa de televisión Palabras y Libros, y los radiofónicos, expresiones, Hoy toca Libro y El Gis. Su último proyecto, que se transmitió en televisión de manera póstuma, fue el programa El Florido Pensil, del cual fue guionista, conductor y coproductor. Cuando llegó al doctorado, Francisco traía bajo el brazo un proyecto interesante y original, el rescate y análisis de la primera publicación periódica literaria de Aguascalientes, la revista decimonónica La Imitación, dedicada a la difusión de la literatura regional, fuente inexplorada de las letras nacionales. El proyecto prometía concluir en una buena investigación, y así fue. En las discusiones sobre su trabajo, durante las asesorías y seminarios, recuerdo que los profesores que acompañamos a Francisco en esta aventura, comentamos sobre la extrañeza de que una revista literaria se llamara La Imitación, advirtiendo desde el título la poética que favorecía, en un momento histórico en el que predominaba el valor literario contrario, la originalidad. Esta y otras peculiaridades de la publicación, analizadas en su tesis, hacen que la investigación de Francisco sea un buen aporte a la historia de las letras, tanto regionales como nacionales. Ojalá pronto podamos contar con ella en forma de libro. Francisco concluyó su investigación en corto tiempo, tanto porque desde el inicio tenía algunas partes ya avanzadas, como porque fue un alumno dedicado, responsable, comprometido, receptivo a la crítica y siempre dispuesto a aprender. Causas ajenas a su voluntad le impidieron titulares. La vida nos lleva a veces por caminos distintos a los que planeamos. En el suyo, se interpusieron compromisos familiares, personales y laborales, y luego también test administrativos que fueron posponiendo la fecha de su examen hasta que la pandemia interrumpió definitivamente ese propósito. Es por eso que hoy celebramos la vida y reconocemos el trabajo de Francisco Javier Fernández Martínez otornándole de manera lamentablemente póstuma el título de doctor en Humanidades y Artes que de facto ostentó y aplicó en la vida. Muchas felicidades, Francisco. Sé que estás hoy aquí entre nosotros celebrando este logro con el optimismo y la sonrisa de siempre. Muchas gracias y felicidades a la familia. Si pueden pasar por favor a todos los miembros de la familia de Francisco para recibir el reconocimiento y el título de doctor. ¡Aplausos! 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 Es el sujeto y el responsable de instalar y procurar el aprendizaje. El filósofo camina hacia la muerte, pero antes, su poder desiderativo se impone sobre toda imposición, toda infamia, todo destino prefabricado. La cultura occidental ha instalado al programa educativo, a la currícula y al lugar oficial como los promotores de la enseñanza por antonomacia. Olvida las intenciones, el deseo de aprender, la voluntad de perfeccionarse. Olvida que la institución educativa no impregna automáticamente de ciencia a sus visitantes, en especial si éstos no lo quieren. Hay mentes que parecen resistentes a las influencias y al poder hipnótico del libro, mentes custodiadas por la repulsa, el prejuicio o la simple indiferencia. En realidad, la red neuronal funciona incluso ahí, donde la ignorancia más obtusa y la negación contumaz pretenden contrariar el curso natural de la inteligencia. El hombre está diseñado para ir en pos de la sabiduría. La curiosidad es innata y el objeto de nuestros deseos siempre motiva a la dinámica cerebral. Para aprender algo secreto o público, el individuo debe emular el movimiento magnético entre su conciencia despierta y la ciencia, pues, para ese tránsito, construirla, porque ella tampoco es una cosa que esté esperando para ser tomada por manos por fanas. Tal vez la Edad Media haya sido la oportunidad histórica más determinante y larga para entender y practicar el movimiento del sujeto hacia los cocos de sabiduría. Si el centro de la revelación estaba en una ciudad sagrada, el creyente aprendiz debía realizar la égira correspondiente. Si un santón, hermitallo o místico habitaba entre las cavernas de una montaña, las búsquedas de soluciones a las dudas de fe movían a los simples a peregrinar hasta su estancia. Santuarios, monasterios e iglesias contenían la verdad, la ciencia, la religión, todo en un libro específico, pilar irrefutable del discernimiento. Dios mismo era la fuente del conocimiento real. Las personas devenían enviadores. Las horas de camino y las noches en despoblado alimentaron la ilusión de encontrar la iluminación al final de la jornada, en el lugar al que se recurría. La quimera de presenciar una verdad celestial animaba al más pusilánime y exhausto. En realidad, la concreción del viaje constituía la respuesta que buscaban. Ida y vuelta fueron y son el aprendizaje, la fuente de la riqueza espiritual. En aquel tiempo, creyeron que la inmanencia del espacio visitado había operado el cambio. Dieron poco crédito a la intención. Siglos después, durante la crisis medieval que generó al humanismo renacentista, los hombres sabios repitieron esta percepción. Más como una búsqueda, un acertijo cosmogónico, una escala espiritual que sólo podría ser recorrida hacia una arriba trascendente, se entiende, cumpliendo con los pasos iniciáticos. Un demiurgo, punto menos incomprensible, había encriptado el conocimiento, lo había escondido entre los pliegues de las leyes físicas y astronómicas. El hombre, con ansias de saber, debía decodificar la escritura emanada del dedo mágico de Dios. El ergetismo era un lenguaje, un idioma primigenio, universal y único, capaz de revelar los misterios e incluso de simbrar los cimientos del mismo universo. De esta forma, el hombre, con pretensiones de acceder a los secretos escondidos, debía moverse, buscar, indagar, interpretar. El saber era posible sólo para aquellos mangos hermeneutas que, acercándose peligrosamente a la llama divina, aprendían una lengua angélica. Durante el barroco, miles de mentes hábiles en la teoría y en la manufactura encontraron en el objeto artístico y religioso el intermediario para la aprehensión de la ciencia. Una ciencia todavía dimanada de la divinidad, pero ya al alcance de las manipulaciones humanas. A través del artificio construyeron una estética implincada para glorificar la obra de su creador. El ingenio místico privó sobre los efectos terrenales y surgió una comunión inefable entre el desprecio de las vanidades y la ansiedad por el más allá. Todavía estaba en el hombre la responsabilidad de buscar el acuerdo tácito o expreso para obtener sabiduría, así fuera mediando un pacto con Dios o con Lucifer. Fueron las ilustraciones de la época moderna las doctrinas responsables de interponer una cuña entre la inercia que mueve al hombre hacia el saber y la preponderancia de entidades ajenas encargadas de dirigir la tarea. En su afán por denostar el control eclesiástico sobre la ciencia, sumado a la crítica ácida acerca de la supremacía elitista y mesiánica de su posesión, el pensamiento de las luces desplazó la responsabilidad del sujeto pesquisidor. Lo liberó del trabajo de buscar a toda costa aprender, al convertirlo en educando, pupilo y aprendiz, encadenado a un método específico y a un plan de estudios sistemático para depositarlo en las manos sin rostro de las instituciones laicas, esperando que el progreso y la verdad científica dieran a todas las personas un lugar en el mundo y las apartaran de las tinieblas del fanatismo. Y es que, en el fondo, el liberalismo ilustrado no creía en la redención de las masas ignorantes por medio de los agentes educativos tradicionales. Creía, sí, y en esto pecó de diferenciación didáctica en la salvación científica, en la jefatura de los racionales, cuya nobleza provenía de su entendimiento nato, de su formación escolar y de su discurso impositivo. La escuela usurpó el protagonismo del individuo en tránsito al conocimiento, más aún lo enclaustró, lo aquietó, lo circunscribió. Ciertamente, el espacio circulado de una escuela ha sido sacralizado mediante la confluencia de los agentes educativos y rituales de permanencia. Pero dicha permanencia no conlleva apropiación discerniente del saber. La estancia en el lugar de emisiones de pretendida enseñanza no garantiza el aprendizaje, así como las antiguas visitas a los santuarios no garantizaron la purificación de las almas errantes. Hoy en día, un nuevo trampatojo crece a pasos agigantados. Nuevos oráculos ofrecen sacar la ignorancia popular y atraen las aureolas de dominios sapientes. Para muchos ingenuos, el espacio virtual representa la fuente del conocimiento contemporáneo. Se cree que todo lo que hay que saber y entender se encuentra en los repositorios del Internet. En realidad, sin carecer de virtudes y ejemplos leales, la apariencia de sabiduría campea a sus anchas, influyendo en los usuarios hasta convertirlos en seruditos a la violeta del siglo XXI. Las redes sociales cobijan las opiniones de la inmediatez y las enciclopedias acumulan repeticiones de obviedades. La irresponsabilidad publica cualquier superchería o infamia. La contracorriente del discurso argumentado y la crítica autorizada. Pero, en especial, resulta grave que este novedoso repositorio de pseudosaberes inmovilice la compulsión que lleva a los individuos a indagar por su cuenta y a construir juicios sostenibles por sí mismos, siendo válidos por independientes y atemporales, que obnubilen la memoria a tal grado que los crédulos deleguen en la quimera del ciberespacio trozos importantes de su identidad o se dejen influenciar por las insensatas palacias de los malintencionados y, no menos alarmante, que se yerga como institución educativa sin orden ni concierto. La base mítica de la hermenéutica ha proporcionado la siguiente imagen del trasunto epistemológico. El Olimpo es la morada de los dioses. Vivir allí implica omnisciencia y poder. Hermes lleva el mensaje de los dioses sostenido por sus pies alados a una velocidad inusitada porque la paciencia de la verdad es corta. El punto alfa es el punto de partida y los puntos de entrega son múltiples contactos. Es decir, la noticia es una, pero los receptores pueden ser muchos, distantes y diferentes unos de otros. Hermes es políglota, el traductor e intérprete por autonomasia. Recibe la palabra divina, el contenido, la verdad, en el idioma de los dioses y debe entregar un discurso coherente en el idioma que cada receptor entiende. A la vez, el mensajero recoge las inquietudes, opiniones, respuestas e interrogantes de los receptores. Vuelve a recodificar y a sintetizar para informar. Enlaza la comunicación, la selecciona, la posibilita. Todo es movimiento. Discurso transformado durante el trayecto. Hermes reconstruye y por lo tanto crea el mensaje justo durante el camino hacia el receptor. Y finalmente, es él quien conoce toda la verdad, porque la ha aportado, la ha traducido, la ha sintetizado, la ha explicado. El sabio es el mensajero, no el que se cree dueño de la sabiduría por pertenecer a un lugar específico. Tal acontece en el impulso hacia la posesión del conocimiento. Es el hombre en movimiento el que construye las ideas que lo forman, el que aglutina, discrimina, analiza y sintetiza el saber hasta convertirlo en un lenguaje coherente para integrarlo a su formación, edificadora de su personalidad. No es la escuela la que enseña. Es el alumno el que aprende. La esencia del aprendizaje de la cultura no hispana y de cualquier otra disciplina, curricular o no, está tras los entretelones del verbo ir, que denota intención sostenida, inteligencia en acción, ansiedad de conocimiento, un principio tan primigenio y constitutivo de la ontología humana que raya en la unidad. Ahora bien, se va hacia la apropiación del saber. Independientemente de la formalidad amurallada, el movimiento intelectual sobre el camino crea el pensamiento crítico. El cerebro disierde porque conoce después de sufrir la ansiedad del acertijo. El grado de doctor se construye en el tránsito de las discusiones, en los intervalos motores que empujan a los estudiantes a un punto concéntrico donde, tal vez amablemente, podrán compartir sus experiencias y contrastar sus opiniones. El proceso de aprendizaje, laborioso y estático a la vez, tiene crisis de dolores cognitivos. El dolor de la ignorancia, el del descubrimiento, el del azor, el de la pasión, el del escarmiento. Pero también conoce cimas triunfales, retribuciones en justicia, reconocimientos sociales, ceremonias satisfactorias como esta. Hoy celebramos que ustedes hayan recorrido el camino. Por lo tanto, gracias a su voluntad, han aprendido y conocen qué, cuánto y cómo cuesta construirse humanos sobre el máximo grado de la sabiduría. Salve a los doctos, salve a los que aprenden antes de morir, salve a los nuevos editos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Salve. Gracias. Solicitamos a los egresados de la segunda generación del doctorado de los estudios nuevo hispanos que tengan a bien subir a este estrado a recibir sus reconocimientos. Acuña Aguayo Nancy Erika. Bermúdez Longoria Rocío Yasmín. Castañeda Álvarez David, mejor promedio de la generación y nuevo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Castillo Rangel Emilia. Castillo Rangel Emilia. Chávez Aranda Elizabeth. De la Torre Lozano Dora María. Domínguez Cardiel Jesús, nuevo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Flores Olaque Roberto Gerardo, nuevo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. García Bañuelos Cintia. García Bañuelos Cintia. García Bañuelos Cintia. Larrea Elena. Lira Saucedo Salvador Alejándrico. youngerath doing wrong. mejor promedio de la generación y nuevo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. López Sardaña Leticia Monreal Reyes José Luis Muchas gracias Morales Moreno Flavia Crisila Negrete Martínez María del Carmen Elvira Pérez Becerra David Mejor promedio de la generación Rodríguez Águila Flor Nazaret Román Hernández José Francisco Aplausos Aplausos Ser estudiante es maravilloso No importa si tienes 15 años, 30, 50 El convivio, el intercambio entre pares Que aprenden y comparten Dejan imbordables huellas Y en ocasiones se tejen amistades para toda la vida De allí que la alumna Sonia Ibarra Valdés De la tercera generación del doctorado del estudio en los hispanos Venga a dirigirnos un mensaje Aplausos 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 Durante este periodo Muchos de nosotros Lamentablemente Experimentamos la pérdida de uno O varios seres queridos O admirados Padecimos el COVID de cerca O personalmente Varios Supimos lo que era la depresión Y la ansiedad Y aún así Logramos concluir este proyecto Llamado doctorado Siéntanse por ello orgullosas y orgullosos. Me atrevo a decir que quienes nos graduamos hoy tuvimos el gran privilegio de contar con personas que evitaron, directa o indirectamente, que renunciáramos ante la crisis que estábamos viviendo y que nos impulsaron a finalizar, como sea que lo hayamos hecho, esta etapa. Gracias a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, amigas y amigos y, por supuesto, gracias a nuestros nobles docentes. Gracias por compartirnos sus conocimientos, su experiencia, su amor y por contribuir a que estemos presentes el día de hoy aquí. Gracias porque sin ustedes, porque y por ustedes, amamos nuestra profesión. Gracias por inspirarnos para ser mejores investigadores y seres humanos, por convertirnos en personas críticas, por otorgarnos las herramientas necesarias para, de una u otra manera, mejorar nuestra sociedad y para alcanzar nuestras metas. Porque la ensaña de estudiar, ya casi colegas, ya sea una licenciatura, una maestría o un doctorado, no es un acto individual. Siempre hay personas a nuestro lado, luchando con nosotros para alcanzar nuestros objetivos. En el transcurso de estos cuatro años, nacieron amistades entrañables, se reafirmaron otras y se fortalecieron algunas relaciones afectivas. Como sea, siempre hubo personas ahí que nos prepararon una taza de café o un refrigerio, quienes cuidaron a nuestros hijos mientras avanzábamos en la temida y desafiante tesis. Que nos ofrecieron palabras de aliento o que simplemente estuvieron a nuestro lado, acompañándonos en este arduo pero satisfactorio proceso. Todas ellas merecen hoy nuestro agradecimiento y reconocimiento. Les pido a los graduados, por favor, un fuerte aplauso para esos seres tan especiales que estuvieron siempre ahí. Cabe confesar, como bien lo dijo la doctora Verónica, que hubo innumerables momentos de conflicto. Estuvimos varias veces en desacuerdo con nuestros compañeros y profesores. Incluso nos decepcionamos de algunas personas, nos alejamos de otras, pero esto pues es parte de la vida misma. Como individuos, tenemos distintas historias familiares, costumbres, necesidades, intereses y formas de pensar. Preocupante sería que todos estuviéramos siempre en la misma sintonía. Aquí, lo importante radicó en la capacidad que tuvimos para solucionar cualquier problema, para llegar a acuerdos, para aprender de los errores propios o ajenos y que esos conflictos no fueran un impedimento para alcanzar la meta de estar aquí hoy. Por supuesto, gracias a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas, por ofrecernos este espacio de crecimiento personal, académico y profesional, en un área tan noble como lo es las humanidades. Y más aún, en un periodo histórico tan importante para los mexicanos, el periodo no hispano. Estoy segura de que cada una de las personas que están recibiendo el grado el día de hoy conmigo, ya están bien, bueno, verán o quizá ya están viendo los frutos de haber elegido a la Universidad para su formación integral. Somos orgullosamente UAS. Colegas, gracias por este viaje interdisciplinar. Recuerden que estamos aquí por lo que fuimos, por lo que somos y sobre todo por lo que queremos ser. Sí, concluimos un viaje. Para muchos es el fin de su formación académica, pero no es el fin del camino del aprendizaje. Gracias a lo que aprendimos en este doctorado, nuestro futuro será aún más emocionante y desafiante, siempre con la mira en un horizonte lleno de nuevos proyectos y de nuevos retos. Concluyo con unas líneas de la gran Nueva Hispana Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro un poco menos. Gracias y enhorabuena. Las despedidas son tristes, por eso hoy no hablamos de despedida, hablamos de logros, de graduación. Las alumnas y los alumnos que hoy egresan saben que en la unidad académica de estudios de las humanidades siempre será su casa, que ahí estaremos las docentes y los docentes para cuando ustedes necesiten o quieran regresar. Nombraré ahora a los egresados y a las egresadas de la tercera generación dos mil dieciocho dos mil veintidós del doctorado en estudios no hispanos, quienes recibirán sus monumentos, el obsequio de la dirección y se reconocerán los mejores promedios. Solicito que tengan a bien pasar Campos Moreno David Cancillo Vázquez-Agrí Castañana Candela Silva-Elizabeth Cruz Morales Ophelia de la Cruz Tequina ¿Querrero Marques Elisa? Grein Martínez María Refugio Hernández Venegas Pascual Alejandro Carrera Martínez Vitor Hugo Ibarra Valdés Soñas, mejor promedio Y me disculpo porque me parece que para todo decir que Atleta Cancillo Vázquez también es mejor promedio de su generación Martínez Olivares Aida, 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 mejor promedio de su generación Felicidades a todas y a todos. 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 investigadores. Y al igual que los alumnos, cuando somos evaluados, pasamos etapas de mucho estrés. Pregúntenme cómo estoy ahora. En esas evaluaciones también hay niveles. En la pasada evaluación, la doctora María Isabel Terán Elizondo alcanzó el nivel 3, que es el máximo otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores. Por ello, hoy estoy dando conocimiento especial de toda la comunidad de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. Y invito a que la doctora pase a recibir un tratado de conocimiento. Y la doctora de los convivios de los ciudadanos de la República. Ya sin discurso, se los prometo. Yo sí quería... Es un festejo para nuestros alumnos. Y créanme que estamos muy contentos y muy emocionados de tenerlos aquí. Pero también no quisimos dejar pasar una felicitación para mis compañeros profesores también. Que ellos también son parte de todo esto. Y, bueno, nos acompañan el doctor Tomás Giler Cruz, la doctora Leticia García Arguelles, la doctora Ana María de Amore, la doctora Elena Susco, la doctora Lidia Medina. Por supuesto, mis compañeros en el presidio, el doctor Álvaro López Limón, el doctor Alberto Ortiz, la doctora Emilia Recentes. Quienes ya no... Hoy no los pudieron acompañar, la doctora Laura Gemma Flores, el doctor Marcelino Huerta, que también acompañó buena parte de este trabajo, ¿no? Entonces, yo quería darle un agradecimiento a todos mis compañeros por el esfuerzo de excelencia, de trabajo, de inspirar a los alumnos que tienen todos los días. Pero no quise dejar pasar un reconocimiento especial para la doctora María Isabel Terán. Porque sí es cierto, estamos en estrés. Ahorita también estoy yo muy mal en eso. Pero no quise dejar pasar este momento porque todos nos esforzamos, logramos cosas, estamos aquí, estamos contentos. Pero un nivel 3 del ESNI es un honor para nuestra universidad, es un honor para la unidad académica de estudios de las humanidades. Y por eso quise creer que, además de tenerlos a ustedes chicos todos juntos, reconocer a la doctora Isabel Terán, muchísimas gracias, doctora. Una especial felicitación para usted. Y espero que haya sido sorpresa todavía. Muchas gracias. Para finalizar este solemne acto y pasar luego al festejo de... Seguimos festejando, pero ahora de otra manera. Pedimos al doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos dirija un mensaje a nombre propio y a nombre del doctor Rubén Garra Reyes, rector de nuestra máxima casa de su... Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Saludo con mucho afecto y a nombre del doctor Rubén Garra Reyes al presidio y a todos ustedes. Agradezco la invitación que me hace la directora, doctora Vero Murillo, así como a los integrantes del presidio, el doctor Alberto, el doctor Álvaro Isabel, que de años de a todos conocerles, y por supuesto también a la doctora Emilia. Para mí es una satisfacción y ahorita estoy lleno de emociones por muchas razones. La verdad que me siento como en casa, siento compañía de compañeros que desde hace años hemos coincidido en ocasiones. Ahorita veo compañeros que ya reciben como egresados este reconocimiento del ESNI, que fueron alumnos míos en la licenciatura o bien me encuentro también con compañeros de trabajo en un espacio de licenciatura o docentes que también me formaron en el doctorado, que de manera muy orgullosa, lo digo, egresé este doctorado. Entonces no me siento ahorita, me siento como si fuera el examen todavía, como si fuera maestro, como si fuera alumno, como que todas esas emociones que se juntan al mismo tiempo, la verdad me llenan de mucho placer. Ahorita, en las intervenciones anteriores, todos tocaron un punto muy importante que la verdad simbró a la humanidad y que yo creo que en la faz de la Tierra no hubo una persona, no hubo un ser humano que no haya sentido terror, no haya sentido miedo. Y eso hace que nos haya convertido también en otras personas, que nos haya convertido en otras sociedades. Yo recuerdo que leí un libro de Jack London titulado La Pesta Escarlata cuando era joven y dije, pues esto es un libro de ciencia ficción, nunca me va a tocar ver esto. Y resulta de que cuando empieza a decirse que en un lugar de China pues hay un virus y que nos tenemos que aislar, y dijimos, va recorriendo hacia Occidente y pues no, no va a llegar a México, pasa a Estados Unidos, aterriza en México y dijimos, nomás dos meses y esos dos meses se convierten en un semestre y luego en otro semestre y luego pues se convirtió en un par de años que la verdad fueron muy complicados para todos. Y justo por eso creo que es un mérito el que nos encontremos aquí celebrando doblemente o triplemente generaciones tanto de periodismo que me sumo a esa reflexión que hace el doctor Álvaro de la verdad muy atinada porque creo que el ejercicio del periodismo en estos días es indispensable y la universidad también hace esa aportación tan indispensable para la sociedad que tiene que ver con la verdad y la verdad que queremos todos conocer día a día y que es un reclamo muy justo por parte de todos nosotros como mexicanos, como zacatecanos, pero también entendemos y reconocemos lo peligroso que es el ejercicio y el trabajo del periodismo en estos días y la verdad mis respetos y un amplio también reconocimiento hacia todos ustedes, compañeros y compañeras. Esta unidad académica tiene bastantes fortalezas por las siguientes razones. Es una unidad académica que ha venido evolucionando, pero para bien, porque ha sido de esas unidades académicas que han conformado o que se ha conformado, que se ha construido con recurso humano de otras disciplinas. Lo que es el área de humanidades se concentra en este talento sobre los estudios nuevo hispanos, es decir, desde el ámbito de la filosofía, la literatura, la historia, la antropología, todo concurre hacia lo nuevo hispano, que es un periodo, la verdad, al más esplendoroso, es una maravilla de época para estudiar, para investigar, que a todos nos fascina y a todos nos regocijamos cuando leemos lo que tiene que ver con los estudios nuevo hispanos y que aquí se concentra y que han conseguido no únicamente a nivel regional un posicionamiento muy interesante, sino que también a nivel nacional y, por supuesto, también internacional. Los docentes, los maestros, compañeros y compañeras, los vemos en aquellos espacios en donde se discute en alto nivel académico los estudios nuevo hispanos, tanto nacionales como en Europa, los podemos ver en los programas y con publicaciones. De ahí, pues, que estén estos resultados, como los de la doctora Isabel, que llega al nivel 3, todos los demás integrantes de la planta docentes y también pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y a estas alturas estar en un centro, en un programa educativo de esta categoría, pues es todo un privilegio. Entonces, por eso me da mucho gusto porque también nuestros egresados, fíjense qué maravillosa es esta unidad académica que veo nuevamente con mucho orgullo. Los estudiantes que acaban de recibir ahorita este reconocimiento vienen a recoger ya su reconocimiento también por el SNI. Acaban de egresar en automático, también entran. Es un, la verdad, un reconocimiento especial. Y ahí también quiero felicitar a la directora por ese, por ese también ese gesto que tiene, ese gesto que tiene de reconocer a los docentes y a los estudiantes. La verdad, doctora, veo un reconocimiento a tu dirección, a tu administración, porque la verdad, bien merecido, bien merecido para los docentes y para todos los estudiantes. Y qué mejor aún es que todos les dijeron, pues que la titulación. Pero aquí quiero yo recuperar algo. Cuando uno decide estudiar, pues a veces cuesta trabajo. Cuando uno ya se decide y empieza a estudiar, pues doblemente el trabajo. Pero la titulación en estos programas, eso sí que cuesta trabajo. Y que ya esta primera generación que recibe, pues es un reconocimiento ya extemporáneo, porque ya vienen titulados. Ya vienen titulados, no vienen de pasantes. Que la siguiente generación también, que está recién egresada, pues tendrá que hacer lo propio para que de inmediato se titulen. Y este doctorado, esta unidad académica, siga manteniendo el prestigio del que goce. Ese prestigio que les comento, los que estudiamos historia y los que nos movemos en el ámbito académico también de la historia, este doctorado es un excelente referente. No me queda otra cosa que agregar más que decirles que hoy es un día para celebrar. Es un día de fiesta y yo estoy seguro que Francisco Javier está feliz de esta celebración. Francisco Javier está contento de que se haya hecho este conocimiento y se le haya entregado a su familia. Francisco Javier se encuentra en el corazón de cada uno de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. No queremos terminar esta ceremonia sin agradecer a todas las personas que no están visibles, pero que hacen posible que estemos aquí festejando con todo el trabajo que ellos realizan desde su oficina, desde diferentes espacios. Y agradecemos mucho a la maestra Ani Niels la preparación de todo este evento, todo un esfuerzo. Muchas gracias, Ani, que está por aquí. Queremos agradecer a Ebe, a Elizabeth, a Doretti, a Raúl, a Claudia y a Miriam, que están por ahí atrás, por aquí. Todo el apoyo que siempre han dado para la unidad académica y el trabajo que realizan para que podamos estar donde estamos todos también. sin el trabajo que ellos realizan, pues gran parte no se podría llevar a cabo. Muchas gracias también a todos ellos. Y pues damos las gracias a todos y a todas las que estamos aquí. Les invitamos a pasar al vestíbulo de este teatro, a degustar un vino y unos bocadillos, para continuar celebrando a los graduados y a las graduadas. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.